Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de la 23ª Feria Internacional del Libro de La Habana como sabemos, pues es un acontecimiento cultural de marca mayor en nuestro país así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Han sido 380.000 visitantes, 130.000 más que en la pasada anterior los de esta 23ª edición de la Feria Internacional del Libro de Cuba Feria Internacional del Libro de La Habana así se conoce, pero hay que decir que ahora, a partir de ahora, empieza a hacer una especie de gira por todo el país o sea, la Feria del Libro se extiende a todas las provincias del país se ha dedicado a Ecuador, que ha sido el invitado de honor, el país de invitado de honor ha habido una delegación de más de un centenar de miembros de Ecuador que han llevado unos 10.000 libros que serán donados posteriormente a la Red Nacional de Bibliotecas de Cuba se han presentado 140 casas editoras, de ellas 78 cubanas y el resto pertenecientes a 41 estados del mundo más de 265.000 ejemplares vendidos y 4 millones de pesos recaudados hay que decir que el precio de los libros en Cuba aunque hay diferentes niveles, pero en general son asequibles y decir que ahora, del 26 de febrero al 2 de marzo estará en los territorios de Pinar del Río de Pinar del Río hasta Santi Espíritus y del 5 al 9 de Ciego de Ávila hasta Guantánamo bueno, pues esto es un... solemos hablar todos los años sobre la Feria del Libro y hay que decir que es una fiesta del libro del pueblo yo diría que es un acontecimiento verdaderamente especial y sobre el que los medios de comunicación yo creo que deberían interesarse un poquito Sí, por lo general, desde los medios de comunicación se venden imágenes de que en Cuba no hay libros de que los cubanos no tienen acceso a la literatura de que en las bibliotecas cubanas solo hay libros de Marx, de Engels y Lenin y realmente hablar sobre esta Feria del Libro pues sería desmentir todas estas calumnias porque cuando estamos hablando de tantos libros que se venden y que se exponen cuando estamos hablando de tantas casas editoriales cubanas y de la manera en que el pueblo cubano recibe la visita de tantos escritores de talla mundial y cuando realmente se palpa en todo el país esta feria esta fiesta del libro que en este caso, por ejemplo, tiene su sede se entra en la cabaña, pero bueno, este año incluso para facilitar el acceso a este recinto porque como todos sabemos hay que atravesar el túnel de La Habana para llegar ahí a veces hace un poco complicado llegar hasta allá bueno, pues incluso este año pues también se ha puesto una sede en el Vedado o sea, mucho más asequible para que todo el mundo pueda llegar allí el pueblo cubano es un pueblo lector el pueblo cubano es un pueblo oculto es un pueblo cubano que disfruta de la lectura este es un momento que tiene repercusión porque como todos sabemos el Estado cubano hace un hincapié importante en estas fechas para acercar a nuestro público pues libros, literaturas que en otros momentos del año es difícil traer al país también es una época en la que se traen nuevas reediciones de esos libros que han tenido éxito libros reconocidos dentro de la literatura universal bueno, pues siempre se dan las sorpresas de estas nuevas reediciones de libros que también son muy bien recibidas y como decías pues también se da la posibilidad de que en las diferentes ciudades importantes del país también el pueblo tenga acceso a la literatura llevando las ferias ya en momentos posteriores a estas ciudades y desde luego pues algo muy bien recibido por el público lector del país un público lector que tiene lectores desde niños o sea personas muy muy pequeñitas que empiezan a dar sus primeros pasos en la lectura en Cuba la verdad es que se hace un trabajo muy importante desde las escuelas con los niños hay bibliotecas especializadas en todos los centros escolares y la educación en este caso se implica mucho y se implica mucho para crear desde edades tempranas los hábitos de lectura dentro de la población cubana entonces desde muy niños pues la gente está leyendo la gente conoce de literatura hay mucha gente que escribe porque también hay que decir que en Cuba se facilita mucho para que las personas que tengan vocación literaria puedan encauzar esa vocación y por tanto es muy fácil encontrar a través por ejemplo de los talleres literarios que existen en las diferentes casas de cultura pues un movimiento literario o sea no es solo este tipo de gente que consume literatura sino también un pueblo capaz de crear su propia literatura y no por gusto existen tantas casas editoriales he estado un poco al tanto en contacto con algunos escritores como por ejemplo Alexis Díaz Pimienta con quien he estado hablando a través de Facebook él está ahora para allá se ha hecho una revisión muy bonita de uno de sus libros que no se llama Chamaquili y él está muy contento con todo lo que se está haciendo por allá con todas las conferencias que se están dando con respecto al tema de la décima que es uno de los temas que él trabaja especialmente y acabo de hablar hace nada hace unos minutos estaba hablando con una amiga Ilin Lombard quien trabaja en la editorial Reina del Mar Ediciones que es una editorial cienfueguera y me ha estado enseñando a través de Facebook las portadas y las contraportadas de los libros que ellos han estado presentando me ha sorprendido muchísimo gratamente la calidad de estos libros porque hay que decir que las editoriales cubanas han superado mucho en este aspecto o sea quizás si hace unos años atrás la calidad por las propias limitaciones económicas de papel etcétera etcétera la tinta de los libros cubanos quizás no eran las más óptimas pues hay que decir que con agrado he visto una calidad muy grande en las portadas de estos libros en la presentación de estos libros ella me comentaba Ilin me comentaba que habían presentado en esta feria un libro que se llama Cantos de Experiencia y un libro que se llama Díctico y ahora próximamente van a presentar ya en las provincias pues otro un tercer libro que se llama Auroria o sea que realmente es algo que llama la atención y que estamos todos muy contentos con esto bueno no iba a decir brevemente que es una fiesta popular fiesta de pueblo y que abarca a todo el país o sea que todo el pueblo tiene acceso a la literatura a la cultura y que dentro de esta de este evento cultural tan importante también hay espacio para otras expresiones culturales tanto como plástica artística que también están forma parte de esta de esta fiesta cultural del pueblo cubano yo si para hablar de la feria del libro en Cuba hay que poner un punto porque yo he participado en otras ferias en otras partes del mundo y generalmente esa feria se limita a un territorio determinado a una población determinada sin embargo en Cuba las ferias como ustedes decían se convierten en un carnaval cultural donde se intercambian muchísimas culturas y en Cuba es el lugar donde no sé se circula en esos tiempos el mayor volumen de libros y de diferentes culturas en todas las partes del mundo y claro lo más importante es la accesibilidad de esos libros a todo tipo de la población también hay que sobreallar la importancia que siempre ha dado a la literatura del niño de los más jóvenes es algo muy importante que en esos tiempos donde la tecnología que nos está empadiendo nuestros conocimientos porque realmente en estos días nada más todo hace un teclado y buscas cualquier tipo de información sin embargo en Cuba siempre se ha fomentado esa cultura de leer los libros y tener que procesar cualquiera puede hacer un proceso o interpretación de cualquier libro y tener esa posibilidad de leer y no solamente tienes que estar vinculado a la información que te pone al internet o algo así eso es algo muy importante porque la lectura de los libros y las actividades de ese tipo de ferias son muy importantes para nuestra capacidad para el desarrollo de nuestra mentalidad y no no podemos limitar y eso es realmente que muchos lectores muchos investigadores están haciendo muchas reflexiones de la influencia de este tipo de informaciones y de no tener el acceso a los libros muy negativo a la capacidad y el desarrollo incluso de inteligencia del ser humano de inteligencia de inteligencia